Como el levantado modo narcisista Cuando salí a la calle me encontré un autista Piqué un poco y encontré a Matista Pero lo que sí soy es racista En el campo y en todo yo domino en la pista Mujeres de espaldas siempre son buenas pistas Si eres gorda conmigo no insistas Solo quiero ser el modelo de revista A esas sí les doy flojo y fuerte Cuando me vengo lo hago en sus dientes Si es blanca es toda una suerte Yo a los negros solo les doy muerte Miro a la derecha negro, izquierda negro Pa' abajo negro, pa' arriba negro En el culo negro, abajo negro Pa' lado negro, prefiero estar suelto Los negros son color oscuro No me gustan, son color de mi culo Es que veo un negro que esperas Yo veo uno y me cambio de acera Yo mi país haría una limpieza Todos moros de rumano afuera Solo roban y comen gracias a impuestos Y yo solo sé cagarme en sus muertos Miro, por favor, fuera de mi país Que solo traís problemas y hachis Podréis morirnos en la cárcel con pachis O irse a otro sitio o a París A esa sí le estoy flojor Y fuerfo y fuerjo y fuerte Cuando me vengo lo hago en sus dientes Si es blanca es toda una suerte Solo quiero ser el modelo de revista A esa sí le estoy flojo y fuerte Cuando me vengo lo hago en sus dientes Si es blanca es toda una suerte A esa sí le estoy flojo y fuerte Cuando me vengo lo hago en sus dientes Si es blanca es toda una suerte Yo a los negros solo les doy muerte Miro a la derecha, negro, izquierda, negro Pa' abajo, negro, pa' arriba, negro En el culo, negro, abajo, negro Pa' lado, negro, prefiero estar suelto Los negros son color oscuro No me gustan, son color de mi culo Es que de un negro que esperas Yo veo uno y me cambio de acera Yo en mi país haría una limpieza Todos moros, negro, humanos fuera Solo roban y comen gracias a impuestos Y yo solo sé cagarme en sus muertos Los negros son color oscuro No me gustan, son color de mi culo Es que de un negro que esperas Yo veo uno y me cambio de acera Yo en mi país haría una limpieza Todos moros, negros, humanos fuera Solo roban y comen gracias a impuestos Y yo solo sé cagarme en sus muertos Yo en mi país haría una limpieza Todos moros, negros, humanos fuera Solo roban y comen gracias a impuestos Y yo solo sé cagarme en sus muertos Miro es por favor fuera de mi país Que solo traes problemas y hachis Podréis moriros en la cárcel con parchis O irse a otro sitio o a París Con favor fuera de mi país Que solo traes problemas y hachis Podréis moriros en la cárcel con parchis